La verdad que sí, bueno, nos malogró un mal tiempo y bueno, por suerte la suspendí el sábado, bueno, zafamos con todo y bueno, la verdad que vino una gran lluvia y bueno, vino bien a que la había suspendido con tiempo, así que quedó postergada ahora para el 30 de noviembre. Nos fuimos un poquito lejos, bueno, era imposible hacer un festival antes porque estaban todas las fechas ocupadas y no quería chocar con nadie sobre la fecha, así que está ya programada, confirmada para el 30 de noviembre. Bueno, lo bueno es que se puede hacer. Sí, lo bueno que se puede hacer, la verdad que todo, yo realmente ya no la quería hacer más, pero bueno, entre los tropilleros y la gente, todo, que realmente me dieron una manito para que me animaron, para que la hagamos sí o sí, bueno, la vamos a hacer para el 30 de noviembre, cae un fin de mes, pero yo pienso que la gente va a guardar un pesito para ese día. Bien, ¿tuviste que modificar algo del cronograma o es básicamente lo mismo? No, realmente quedó todo igual, las tropillas van a abrir todo así como estaba programada, lo único que se va a cambiar es la clasificación por el departamento diamante, porque ya no se puede hacer y bueno, vamos a hacer dos broches de oro, uno inclina en basto para la parte de clasificación. Bueno, ¿querés comentar desde qué hora van a iniciar y qué es lo que van a ofrecer al público? Sí, la hora va a ser la hora de siempre, las 10 de la mañana y bueno, y las cantinas, como ya todos vienen sabiendo, son para instituciones de Crespo y bueno, va a haber la venta de asado con cuero y bueno, y empanada y choricito y las entradas que van a costar 70 pesos solamente así como estaba programado, con estacionamiento gratis y bueno, y a partir de las 16 horas va a costar solamente 40 pesos. Para todo aquello que la tarde quieren ir, aunque sea para ver los artesanos y ver la final de la quineteada que es el broche de oro, con solamente 40 pesos van a poder ir al parque y a ver el espectáculo. ¿Querés nombrar las tropillas? Sí, ya te la nombran, sí. Las tropillas son la matrera de Benuti, los de Mandubey de Todoni, la talera de Cáceres, la por si acaso de Pautazo, el milagro de Domínguez, la escondida de Benuti, la vuelta al pago de Martínez, una tropilla que viene de Gualeguay, con muy buenos reservados. Y la estrellita de Miguele, la suerte de Trocero, la zancanera de Martínez, la cruz del sur de Audicio, la zancanera de Olier, la entreviero de Eclesia y la candelara de Mieva. ¿Vas a tener bailanta también? Sí, va a estar la bailanta con el paisano Juan, después de las 16 horas, y bueno, y las montas ya son todas elegidas por los jinetes, así que va a haber muy buenas topadas, lo mismo lo que va a ser el broche de oro, que viene el caballo Saino de Eclesia, que viene dando muy buen espectáculo, así que lo vamos a tener en Crespo, y vamos a tener varios montadores, prácticamente campeones, como Simón de Coe y otros mucho más que se han sumado para el broche y para el ruedo, así que yo creo que el espectáculo está dado para que se brinde un buen espectáculo. Bueno, ¿algún otro dato más para agregar, Nino? No, realmente todo va a seguir como veníamos haciéndolo, tenemos este año también la Mutual, que es muy buena, Mutual para el jinete, y tenemos también el seguro por la incapacidad de muerte para los jinetes y para toda la gente que trabaja dentro del campo. Bueno, vamos a mencionar entonces que esto se va a realizar desde la mañana en el campo de la tradición. Sí, es de la mañana, a partir de las 10 de la mañana, el 30 de noviembre, los espero a todos para que me acompañen a esta, porque realmente un festival suspendido a veces cuesta un poquito más, pero yo estoy seguro y que confío que la gente de Crespo realmente me van a acompañar, y la gente interior, con más razón todavía, porque me venían acompañando bien, y este año creo que me van a acompañar más que nunca, porque el comentario que hubo de la jinete anterior fue muy, muy buena y muy positiva. Así que tal, así que venían ya, habían dos colectivos de Paraná que venían, así que yo pienso que eso me dio gana para que el festival se haga de vuelta.